¿Cuál es el instrumento que oyes de primero en un concierto clásico? Escucha. Este es el oboe. ¿Lo habías notado? Claro, el oboe es el instrumento que suena constantemente mientras la orquesta afina. Algo curioso es que precisamente al oboísta le cuesta mucho cambiar la afinación de su propio instrumento. Esto debido a su estructura y debido a que carece de un elemento de ajuste, pues en el oboe la caña está conectada al cuerpo del instrumento con un tudel muy pequeño, así que casi todo lo que puede hacer el oboísta está relacionado con la embocadura, la presión y velocidad del aire. Así que si deseas tocar el oboe, la afinación será tu sombra. La caña del oboe es doble, similar a la del fagot, pero más pequeña en comparación con ésta. Este elemento de la caña es muy delicado y su elaboración correcta es un arte en sí mismo. Cada intérprete experimentado también aprende a ajustar las cañas según sus preferencias. Describir el sonido del oboe es algo problemático. Probamos algunas palabras solamente para ver si le son de ayuda. Compacto, expansivo, brillante, oscuro, centrado, abierto. Como ven, este sonido puede describirse de muchas maneras, pero les aseguro que es totalmente particular y mezclar su sonido con otros instrumentos puede ser un verdadero reto. El oboísta está en la fila de las maderas, muy cerca del centro de la orquesta. Cuando vayas a un concierto de una orquesta sinfónica, pon atención al inicio. Escucha, y posiblemente podrás diferenciar al oboísta tocando las notas de afinación después de practicarlas por mucho tiempo y haber calentado su instrumento antes de salir al escenario para evitar variaciones en la afinación por el cambio de temperatura del cuerpo de madera en el instrumento al recibir el aire caliente del intérprete. Un músico detallista sin duda alguna, responsable por la afinación y el color de todo el conjunto durante todo el concierto. Moral Eseo T célula Muño Muño Amén. 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 Amén.